Ahoja.info Defender nuestras demandas más urgentes, como son la superación de la brecha salarial y de las pensiones entre hombres y mujeres. Estamos inmersas en un sistema ultra neoliberal, como han dicho las compañeras de Esteylas, pero este sistema ultra neoliberal es un sistema de desarrollo socioeconómico de un norte global que sigue expoliando a un sur globalizado. Esta es una de las causas de las migraciones que además siguen siendo constantemente deslegitimadas, o sea, el derecho a migrar sigue siendo criminalizado y deslegitimado de múltiples maneras. Pero no solo tienen que atravesar la frontera externalizada, controlada y militarizada, sino que luego las fronteras atraviesan la vida de las personas migradas de múltiples maneras. Ahoja.info en el mundo del mundo. En este momento, en este momento, se presenta la participación de la participación de la participación. ¡Gracias! ¡Gracias! La política presupuestaria es hablar de los ingresos, es hablar de la política fiscal. Ya es hora de repartir la riqueza de manera más equitativa. Y esto supone afrontar una reforma fiscal que apueste por la progresividad. Y creemos también que los presupuestos son un motivo más para la huelga general. Hay quien dice que no tenemos razones. ¿Y qué pasa? Que no tienen razones los pensionistas, las pensionistas que están saliendo a reivindicar los 1.080 euros. ¿Qué pasa? Que no tiene razón el movimiento feminista cuando sale a decir que acabar con la brecha salarial o las mujeres que trabajan en los sectores de cuidados o las personas o los sindicatos que estamos denunciando la precariedad. No hay razones para salir a la huelga, no hay razones cuando estamos pidiendo salarios mínimos de 1.200 euros. Nosotros y nosotras estamos convencidos que sobran razones. Y por eso el 30 de enero vamos a salir a la calle y vamos a la huelga general. Lantokiz, 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 kalean, etxeetan, irabaziko ditugun borroke esker. Izan soldatapeko, izan lanesgainezka, baina enplogurik gabe dauden emakume horiek, izan gazte, izan pensionista, izan etxeko langile. Borroka guzti guztiak, borroka berdinaren parte direlako, borroka guzti guztiak sistema hau eraldatzeko borroka direlako, urtarri jaren ogeita marrean, denok kalean elkarrikusiko dugu. Borra langileon borroka! Ez dezagun, sekulaztu, nola etorri diren aldaketak herri honetara. Beti, kaletik, beti, kaletik milaka eta milaka emakume eta izonen kompromisutik. Ez dago ba, beste biderik, elkartasuna eta borroka, borra grebaro korra! Borroka! Borroka galo! Brezara, borroka galero! Borde, borroka galero! Borroka galero! Borroka galero! ¡Viva la Strike! ¡Se apretañecué! Los jugadores revan ¡Los maldadores! ¡Viva la Rivers en Panamá! ¡Los maldadores es capitalismo! ¡Es capitalismo! ¡Viva la Qurid Inicrán! El cumplimiento pues es de vida en Pico bonds Pauchasta Rit senta Gracias por ver el video.